Con información precisamente de madrugada, la noticia nos lleva a la victoria. Un ladrón en bicicleta golpeó a una mujer. La intención era claramente robarle sus pertenencias a la víctima. No se había dado cuenta, y aquí están las imágenes, vean, ella caminaba. De pronto, el hombre, a por la mochila, a por la bolsa que tenía en la mano, la golpea una y otra vez intentando que ella deje caer, ¿verdad?, la mochila. Esta joven se resiste, pero el ladrón lamentablemente pudo más. Ahí está, la vemos caminando, y ahí comienzan los golpes. Incluso el perro intenta ladrarse, le acerca a este hombre. Nada, no hay disuasivo en este lugar que pueda acabar con la delincuencia. Así que atención con este hombre en esta bicicleta, que seguramente es bastante conocido en la zona. ¡Gracias!